El pasado 4 de junio, Shakira y Piqué anunciaron públicamente su separación, pero antes de dicho comunicado ya se rumoraba el fin de su relación debido a una posible infidelidad por parte del futbolista. Desde entonces, sus nombres han acaparado los titulares de la prensa por la custodia de sus hijos y la nueva pareja del jugador del Barcelona. Ahora, después de que se compartieran diversas fotografías de Piqué junto a Clara Chia Marti, de 23 años, se habría revelado cómo el jugador de 35 años puso fin a su anterior relación. Estoy agobiado y necesito tiempo, le habría dicho Gerard Piqué a Shakira según el paparazzi español Jordi Martín. Asimismo, el periodista también agregó que la respuesta de la colombiana habría sido, tranquilo, me voy 17 días a Estados Unidos a grabar. En medio de la polémica, Piqué finalmente rompió en silencio y emitió un fuerte comunicado asegurando que emprendería acciones legales contra quienes alteren su vida familiar y vulneren los derechos de sus hijos.